Hola a todos soy Rex y el día de hoy estamos en Ajedrez con Nesto Dress. Primero que nada y antes de empezar debo aclarar la razón por la cual me encuentro inactivo, tanto en Discord, como en Instagram, como en Youtube y la razón es porque este soy yo, este es mi tiempo libre y esta es la universidad. Espero que haya quedado claro. Así que sin más vueltas vamos a empezar con este videazo. Hace unos cuantos días me propuse un reto a mí mismo. Jugar repitiendo los movimientos del oponente. ¿A qué me refiero con eso? A repetir totalmente los movimientos que efectúe quien juegue con piezas blancas. Está claro que esta táctica solamente se puede usar si estás jugando con piezas negras, o sea que quien mueve primero es el blanco. Me explico. Hace unos días lo probé, me funcionó y solamente una de tres personas se dio cuenta de que lo estaba copiando y me resulta curioso hacerlo. Esto se me ocurrió mientras estaba practicando unas cuantas defensas con negras pero al final me hizo más gracia que otra cosa y bueno, es lo que hay. Pongo por ejemplo, si blancas juegan D4, yo jugando con negras tengo que responder con D5, repitiendo la jugada anterior. Es como un espejo, no sé si me explico, yo soy bastante malo para explicar. Si juega F3, yo juego F6. Si desarrolla la dama, yo desarrollo la dama. Si desarrolla el alfil, yo tengo que desarrollar el alfil exactamente igual. Los problemas cuando surgen, primeramente cuando el oponente toma una pieza, porque hay ocasiones como en esta donde puedo tomar la pieza igual del bando contrario. Pero hay situaciones, por ejemplo... Así. ¿Qué es lo que pasa acá? Mi rey está en jaque por este caballo. ¿Qué debería hacer yo? Tomar este caballo, que es el igual, con el mío. Pero no puedo hacerlo porque tengo que mover obligadamente el rey. Esto es lo que yo considero la ruptura de la estrategia esta de repetir. El reto de repetir el movimiento del contrincante termina cuando me hacen jaque de alguna forma, porque yo me veo obligado a mover y ya no puedo copiarlo, porque ahora el blanco podría, no sé, hacer esto y yo ya estoy un movimiento atrasado, tendría que hacer esto y después esto, pero ya estoy atrasado, no podría hacerlo. Entonces, el reto es el siguiente. Jugar con negras y copiar el movimiento de las blancas siempre que fuera posible, rompiéndose esta condición cuando se hiciese jaque a mi rey. Explicado eso, vamos a proseguir con la primera partida. Como ya es costumbre, en mi canal tenemos el problema de los petardeos de mi micrófono, que es como un... pero no le hagan caso. Mi voz se puede escuchar igual. Entonces, las blancas empezaron con E4, nosotros tenemos que responder con E5, copiando absolutamente todos los movimientos que hagan las blancas hasta que me hagan jaque. Yo creo que se va a dar cuenta de que lo estoy copiando, pero si no, no hay problema. Tenemos que desarrollar la dama. Acá es otra de las condiciones, porque ahí tomó la dama. No puedo copiar más movimientos de su dama, así que desde mi punto de vista, si mueve la dama, yo no puedo hacer nada. No debería hacer nada, así que cuando mueva una pieza que yo no tengo, lo que voy a hacer es mover una camisa que yo quiera, porque no puedo hacer otra cosa. Lo ideal acá sería, si tuviera yo poder de decisión, desarrollar este alfil para poder... no, de hecho sería... esto. Tremendo igual. Ahora que lo pienso, lo podría haber puesto acá y defendido con el caballo, pero bueno, no puedo copiar sus movimientos de la dama. Este caballero me cagó ya. Este caballero me cagó el reto. Empezando nomás, tux, me lo re cagó. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Vamos a jugar agresivos. ¡Ah! ¡Ah! Ya perdí. Pero bueno. ¿Qué? No tenía manera de defender esa. Pudo haber sido... Pudo haber sido jaque mate, las blancas me están dando la oportunidad de continuar jugando. ¿Por qué? No tengo idea. No tengo idea, la verdad. Vamos a intentar algo un poco arriesgado. No es el mejor movimiento, pero bueno. Esto ya se convirtió en una partida ajedrea, así que no, no, no sirve. Vamos con lo siguiente. Muy bien. No te vayas, por favor. No te vayas, por favor. No se fue. El tipo acá puede ser o muy listo, o muy especial. Perfecto. Creo que todavía no se da cuenta que lo estamos copiando a la exactitud. Desarrolla F3. No, es de cualquiera, ¿no? C3. C6. Perfecto. Tenemos que copiar absolutamente todos sus movimientos. Perfecto. ¿Ves? Eso es algo que ya no se puede copiar de ninguna manera. Bueno, igual fue un poco estúpido, ¿no? Bueno, estamos casi iguales todavía, porque el tipo sacrificó su dama por nada. O sea... Bueno, no sé si por nada realmente. Es más, esto es jaque. Que no debería haberlo hecho, pero... ¿Y ahora qué hago? ¿Qué se supone que yo haga? O sea... No puedo ir hasta allá. Voy a tratar de venir acá. O sea, no puedo copiar ese movimiento exacto porque no estaba ahí. Ese alfil... Ya no lo tengo. Así que no puedo copiar ese movimiento. Vamos a intentar... No sé, vamos a intentar desarrollar, no sé, la torre con un jaque. Como ya sabemos, cuando mueve una pieza que nosotros no tenemos, tenemos derecho a mover la que nosotros queramos. Vamos a... Vamos a... Vamos a tratar de deshacernos de este alfil. Muy molesto. No, el tipo no quiere. Vamos a... Vamos a hacerle el truco del almendruco. Perfecto. Muy bien pensado. No puedo copiar esa jugada. Yo creo que esta partida ya no nos sirve tampoco. O sea, ni siquiera es útil para nada porque no puedo copiar sus movimientos. O sea, a partir de ahora es jugar y ya. Así que no nos sirve. Tampoco. Yo creo que la vamos a... Lo voy a terminar como para terminarla, pero no va a servir para el video. ¿Por qué hace eso? Tendría que haber puesto la torre cuando dije que la ponga. Nunca entenderé esos sacrificios. Mi única esperanza es este peón, que no puedo hacer nada por él. Ya está, no puedo hacer nada por él. Una rendición a tiempo es una victoria a medias. Vamos a hacer un intento más. Una partida más. Una vez, y lo tengo que confesar. Dos veces y lo tengo que confesar. Gané usando este reto. Pero no lo grabé. Y justo cuando digo, vamos a grabarlo. El contrincante es más listo que antes. Muy bien. Y hay que hacer exactamente los mismos movimientos. Que hace el oponente. Los mismos. Excepto cuando ya se pone vivo el pibe. Perfecto. Perfecto. Podría ser dama de hacke. Bueno, no quiere ser dama de hacke. Yo no lo cuelpo. Muy bien. Yo creo que se está dando cuenta. No puede ser que no se haya dado cuenta. Que le estoy copiando los movimientos. No sé qué está haciendo. Me está atacando la torre. Bueno, no importa. Toma. Se lo devuelvo. No pasa nada, pibe. El invierno no es lindo, pero... Me trae afonía. Repetirle los movimientos sale bien. Acá tiene dos opciones. Bueno, me hizo hacke. Acá es el momento exacto donde mi estrategia deja de funcionar. Pero bueno. Yo no lo culpo. Como siempre. Cuando el oponente mueve una pieza que yo ya no tengo. Me veo en la obligación de mover una al azar. O sea, mover una porque sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a espantar este alfil y detener el avance de este peor. No estoy del 100% seguro que sea un buen movimiento. Porque, bueno, a ver. Pudo haber tomado este caballo el pibe. No lo culpo. Tenemos una torre y el alfil que todavía no están desarrollados. Copiar mis movimientos es la peor cosa que puedes hacer. I know. Lo sé. El pibe se dio cuenta de que le estoy copiando los movimientos. Un aplauso para Mateos Slip. Sos un capo, pibe. Las cinco partidas que voy grabando hasta ahora, sos la única persona... Bueno, pará. Tampoco me insulté. Sos la única persona que se dio cuenta. Igual me parece tremendo irrespetuoso, ¿no? El Mateos Slip. Pará un poquito, pibe. ¿Qué sos? Magnus Carlsen ahora. Vamos a intentar hacer alguna cosa como para... Yo creo que podría llegar a ganarle. No estoy seguro cómo. ¿Qué es la pesta ahora, eh? Boludín. Boludito. Boludina. No sé qué sos. Vamos a... Ya, esto ya. El reto se terminó. Ahora el reto sería... Ganarle en estas condiciones. Que no es fácil. Para nada es fácil. Si hace esto, lo recago. Me parece... Me parece bien. Va a avanzar el peón. Yo voy a tomarlo con el caballo. De todas maneras, esta partida está más perdida que perdidín. ¿Por qué? Si avanza peón. Tuxon. Toma con la torre. Chau, torre. Y queda el alfil solito ahí. Podría llegar a avanzar. Incluso esto. Es vivo. Es un vivo. No lo niego. ¿Qué debería hacer yo? Tuxon. Por boludito. Tenías un peón avanzado y lo descuidaste, querido. Tenías un peón avanzado y lo descuidaste. Muy bien esa. Muy bien. Pero... Yo tengo todo el día disponible. No sé este tipo. Yo no tengo absolutamente nada que hacer. Vamos a buscar el rey. A ver si cae. No cae. No cae. Me pide la revancha. No, porque voy a jugar con blanca si no me interesa jugar con blanca. Con un irrespetuoso. Así que como ya vimos, copiar al contrincante no es la mejor idea. No solo por temas estratégicos, sino por honor. Porque ahora quedé como un boludo. ¿Valió la pena el reto? Sí. ¿Por qué? Porque aprendimos algo nuevo. Se puede ganar. ¿Pude? No. Pero sí, de poder se puede. Así que... Gracias por ver. Si te gustó, dale like. Si tenés alguna otra idea. Si querés que rehaga este reto en algún momento de mi vida con alguna otra pequeña modificación. Me lo decís y te lo acepto. Así que muchas gracias por ver. Y hasta luego. ¡Ché! ¡Suscríbete! 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 Gracias.